Música ¡Gracias! 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 !xXA estación La verónica jura del rostro de Jesús, de adorados cristos de bendecidos, que por su santa cruz de bendección. Del profeta Isaías, sin figura, sin belleza, lo vimos en la cesta pradiente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre solor, acostumbrado a sufrimiento, ante el cual se ocultaban los rostros despreciados y desestimados. Entre la agitada multitud, que contempla la seguida de Jesús al Calvario, aparece Verónica, una mujer sin rostro, sin historia, y sin embargo una mujer valiente, dispuesta a escuchar a decir su inspiración, capaz de reconocer la gloria del Hijo de Dios en el rostro desfigurado de Jesús, y percibir su inspiración. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me adormenta. El amor que encarga, esta mujer, nos deja sin palabras. El amor le da vueltas para desafiar a los guardias, para atravesar la multitud, para acercarse al Señor y realizar un gesto de compasión en usted, detener el flujo de sangre de las heridas, enjugar las lágrimas del dolor, contemplar aquel rostro desfigurado, detrás del cual se esconde el rostro de Dios. Incitivamente, huimos del sufrimiento, porque el sufrimiento nos repugna. ¿Cuántas veces, cuando nos encontramos con tantos rostros desfigurados, por las aficiones de la vida, miramos a otro lado? ¿Cómo no va a ver el rostro del Señor en los millones de prófugos, refugiados y desplazados que huyen, desesperados del horror de la guerra, de las persecuciones y de la dictadura? Para cada uno de ellos, con su rostro irrepetible, Dios se manifiesta siempre como un valiente rescatador, como Verónica, la mujer sin rostro, que jugó amorosamente el rostro de Jesús. Tu rostro buscaré, Señor. Ayúdame a encontrarlo en los hermanos y recuerdos. La vía del dolor y de la humillación. Haz que sepa enjugar las lágrimas y la sangre de los vencidos de toda época, y de los que la sociedad profunda y despreocupada descarta sin escrúpulos. Haz que detrás de cada rostro, también el del hombre y más abandonado, sepa descubrir un rostro de belleza y humildad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, para ser tu voluntad en la tierra como el cielo. A nosotros tu reino, a nosotros tu reino, a nosotros tu reino, a nosotros tu reino, perdona nuestra ofensa, como nosotros perdonamos a nosotros. Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era tu hija, y siempre con los hijos de tu madre. Señor Pequé, tenéis que ir a tu corazón. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.